El Human Institute es un puente entre la universidad y las empresas. A las empresas nos permite conocer a los estudiantes y saber sus inquietudes, sus motivaciones y sus aspiraciones. Es cierto que hoy en día los estudiantes eligen las empresas en las que quieren trabajar basándose en muchos aspectos, como puede ser el ambiente laboral o las capacidades de desarrollo profesional que les ofrecemos las empresas, pero también y cada vez más miran y valoran mucho la cultura y los valores de las empresas y también la capacidad de inspirar de sus líderes. En primer lugar, las masterclass impartidas por expertos de Human Institute nos permite estar actualizados en las últimas tendencias del mercado laboral, nos permite formar a nuestros empleados en las competencias más demandadas y también nos permite discutir y poder hablar sobre temas muy relevantes a fecha de hoy, como puede ser la robótica, la inteligencia artificial o el teletrabajo. En segundo lugar, la herramienta PowerU Digital nos facilita el desarrollo de las competencias clave para impulsar el desarrollo profesional de nuestros empleados. En resumen, desde Hewlett Packard Enterprise consideramos a Human Institute como un socio de primer nivel y nos ayuda a considerar y a tener a las personas y a los empleados en el centro de todo. Como dice nuestro presidente y CEO global, Antonio Neri, It's all about people.